Gracias, gracias. Bueno, ahora llega el fin de fiesta y queremos regalarles la versión coral de una de las piezas más famosas de la copla. Se trata de la zarzamora en un arreglo que ha escrito un gran músico, un gran amigo y compositor, Emilio Aragón. Y lo vamos a hacer con la colaboración de Diego Elfigala, Sole Jiménez, Rosa, Clara Montes, La Chica, Martirio, Titingo, José María Gallardo y María Pagés. Con el apoyo musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por el maestro Miguel Roa, aquí va, la zarzamora. En el café de levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de bote porque dicen que tenía los ojos como la mora. Le habló primero a un tratante, lloré, y luego fue de un marqué, que era lleno de brillantes lloran, de cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando. Hasta que una noche de rabia y de celos, a la zarzamora cogieron llorando. Ella que siempre reía y presumía, le defendía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado, la vila más desobrado, porque se han empantillado. Y al saber del querer desgraciado, que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaba a las doce, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Más nadie de abarrazones, ni el intrínculo ni sabía, de aquella pena traidora. Pero una noche al levante, lloré, fue a buscarla a una mujer. Cuando la tuvo delante, lloré, se dijeron no sé qué. De aquello que ha hablado ninguno sabía, ni la zarzamora lo dio llorando. En una coplilla que pronto ha corrido, y que ya la gente la va publicando. Y a la zarzamora, la zarzamora, la zarzamora, la zarzamora, la zarzamora, por los rincones. Ella que siempre reía, y presumía, de que partía, la copa de agonía. Lleva anillos de casao, le vinieron a decir, pero ya lo había besao, y era tarde para mí. Que publiquen su pecao, y que era el que le devora, y que todo le vende la hoja. Y a saber del querer desgraciado, que embrujo a zarzamora. Un querer hizo la prueba, y un cariño conoció, que la traje y que la lleva, por la calle del dolor. Los flamencos del colmado, la vida aún ha besao, porque se han empeptillado. El saber del querer desgraciado, que embrujo a la zarzamora. Gracias. 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 Gracias.